bueno de un nuevo vídeo bueno parece que ya tienen fecha los nuevos mapas de call of duty modern warfare remastered ya sabes que saldrán 6 nuevos mapas y ahora también una sorpresita ahora se explicará un poco la sorpresita y bueno los 6 nuevos mapas que faltan por meterse pues son los que estaban en el cloud duty original y que son bastante bastante buenos así que bueno los mapas saldrán en el día 13 de diciembre del mismo mes así que nada queda una semanita bueno menos de una semanita para que para que salgan y los podamos disfrutar y como digo además de además de estos seis nuevos o sea de estos seis nuevos mapas no son mapas que ya estaban dentro del juego original y demás y que faltaban por meter world of remaster totalmente gratis los van a meter también meterán el mapa navideño de crash ya estaba en pc era un mapa que estaba en pc en 4 original hace bastantes años y bueno pues para aquí lo van a remasterizar lo van a meter también este este mapa no que es crash en nevado y con un árbol de navidad medio y bueno pues mola bastante mola bastante de hecho tendréis subido la descripción y al final lo veréis como como el luego parte de esto también van a meter puntos dobles dentro del dentro del juego y nada no sabemos si el día 13 o más adelante pero bueno será un mes lleno de sorpresas según han dicho así que bueno veremos a ver qué es lo que van metiendo también pero bueno como digo el día 13 ya en los mapas que quedan de modo warfare remastered y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta el próximo chao